Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Assassin's Creed Valhalla y lo habíamos dejado justamente por aquí. Vamos a continuar con las misiones principales, pero no sin antes hacer primero la anomalía que tenemos aquí. Vamos a explorar esta anomalía, vamos a ver el vídeo que nos da y vamos a ver qué más, entre comillas, de verdad hay en todo esto. ¡Uh! Interesante esto, ¿no? Como si alguien quisiera que lo viese. Pues no sé quién querría. Vale. Es sencillo de momento el parkour. Vale. Sí, sé que esto es una estructura inestable. Va a haber que cambiarla ahora, ¿no? En plan, hay que ir aquí enfrente y ponerla en otro sitio. La pregunta es, ¿dónde? Aquí, ¿no? Sí, la pregunta es ahí. Bueno, la respuesta es ahí. Dios. No sé ni cómo lo he hecho. Que me mata, tío. Es que va... Joder. Hostia puta. Madre de Jesús. Madre mía, tío. El parkour este. La que hay que liar, ¿sabes? Están muy guapos, pero... Hostia puta. Hay veces que se flipan un poquito, ¿eh? Venga ya, pero si he pasado perfectamente. Hermano. Como me... Esto es mentira, ¿no? Joder. Su puta madre. Madre mía, tío. La perspectiva, ¿eh? La perspectiva y el timing. La madre que me parió. ¡Uy! Amor mío, ¿estás ahí? Habla y dime que sigues viva. Un momento. Lo... Lo estoy. Es... Si es que esto es vivir. Una mente sin cuerpo. ¿Y puedes sentir? Me siento a mí misma. Mi existencia. Ella es Aleceria, pero la voz es de... Es de Basim. Ni dolor. Ni alegría. Ni el paso del tiempo. Sin embargo, estás conmigo. Y yo estoy contigo. Juntos resistiremos. Te voy a decir una cosa. Eh... ¿En serio? Te voy a decir una cosa. La voz es de Basim. Oye, una pregunta. ¿Cómo bajo de aquí? Ah, vale. Soy gilipollas. Bajo así, ¿no? No hay que colocarlo en ningún sitio. Puede que haya que quitárselo, ¿no? Vale. Vale. Hay que dejarlo fijo ahí. La voz es de Basim. Eso lo tengo yo más claro que el agua, tío. Yo no sabía que era el ese de ella, pero... Esa voz es de Basim. Es como si alguien hubiese entrado, lo hubiese descargado todo y se hubiese marchado sin que nadie se diera cuenta. Curiosamente, así es justo como describe nuestra noche de bodas. Es una ordinaria. Suelta el micro, Hastings. Tengo los datos. Esa voz es de Basim, tío. Esa voz es del puto Basim. Es una sala, tío. Ahí estaban reunidos como algunos Isu, tío. Algo pasó ahí. Algo, algo pasó ahí. Pero ya he reconocido la voz. La voz es de Basim, tío. Esa voz es de Basim. A mí no me jodas. Esa voz es del puto Basim. ¿Y por qué es Basim el que habla ahí? ¿Dónde está la chica? La última casa de Maldon. Aquí debería estar Alfila. No veo a nadie. Ya basta, Maldon. A nadie le gustan las chiquilladas más que a mí, pero después de todos los incendios que habéis provocado por culpa del mal uso que hacéis del aceite, la conciencia me impide dejar que lo utilicéis libremente. De modo que he cogido todas las garras del pueblo y las he guardado bajo llave. Si os comportéis como críos, como críos os trataré. Atentamente, el desesperado hermano Thomas. Hay otra cama. Alfila no vive sola. Déjame en paz. Ya tenéis a mi hermana. ¿No os basta con eso? Tranquilo, muchacho. No estoy con esos hombres. Solo quiero hablar con tu hermana. ¿Por qué la buscan? ¿Un danés en Essex? Hoy es uno de esos días en los que pasan cosas extrañas. ¿Por qué se llevaron a tu hermana? Los hombres de Alfred pegaron a un niño por robar pan en el pueblo. Mi hermana no acostumbra a callarse ante las injusticias. ¿Sabes dónde tienen a Alfida? Otro arresto por antojo del rey. En el campo de prisioneros de Brentwood, al oeste. Pues para allá que voy. Voy a la casa del lago. Puedes reunirte allí con nosotros. Si prometes encontrarla, lo haré. Te mataré. Se pasto de los gusanos. Pero sí, unos pringados. Largo de aquí, coño. ¿Por qué me sigues? Mi hermana está en peligro. ¿Qué te voy a seguir a ti, pringado? Ah, que está aquí a tomar por culo. Madre de Jesús. Y yo pensando que estaba un poquito más al lado. Está a tomar por culo. Madre mía, tío. Yo digo nada, estará al lado. Yo qué sé. Tiene una polla estar al lado. Venga, anda, vámonos. Madre mía, tío. Yo digo, anda, estará al lado. A lo mejor, yo qué sé. Está a mil ochocientos metros. Está casi a dos kilómetros. Te voy a tomar por culo, hombre. Te voy a tomar por culísimo, además. Venga, caballito, vamos. Está ahí. Voy a entrar por aquí. Cosa lógica. Ahí está. Ahí está. Debe de ser álgida la amada de Birsta. Veo que no ha perdido el ánimo. Venga, hombre. A tomar por culo. ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¿Cómo abro esta puerta? ¿Cómo abro esto? Tengo que encontrar la llave. ¡Hostias! Perfecto. ¿Quién la tenía? Antes la he visto. Antes he visto la llave. ¿Quién la tenía? Necesito verlo un poquito más en global. Allí está la llave. ¡Qué oso! Este la tiene. Venga, hombre. Esta llave abrirá la jaula de Álfida. Vamos a por culo ya. Que sí, hombre, que ya voy. Buenas tardes. Nos vamos. ¿Qué? ¿Qué ocurre aquí? No eres uno de ellos. Nope. No grites. He venido a liberarte. No puedo andar. Con el tobillo así. Fueron poco gentiles conmigo. Entonces te llevaré yo. ¿Quién eres? ¿Quién arriesga tanto para salvarme? Un amigo. De Eluric. Está bien. Sí, sí. Está bien. No te rayes. Voy a llevarla a la casa del laguito de aquí al lado. Oye, ¿puedes correr un poquito más? Eivor. Ya veo que no. A ver, sé que llevas a una persona a cuestas. Pero, coño. Ahí... Me han pegado. Hay veces que no ves si corres, ¿eh? Cuando una persona arriba. Vale, ¿y qué pasa? Dicen, ahí me han pegado. ¿Y qué pasa? Yo ya... No puedo despegarte. ¿Sabes lo que te quiero decir? No puedo evitar que no te hayan pegado ya. El tiempo no funciona así. Venga, anda. Es verdad, hay que activar la hoguera y que tiene que venir el otro. Álfida, ¿te han herido? Una panda de gallinas afeminados no va a acabar conmigo. ¿Dar una paliza a un niño por robar pan? No pienso consentirlo. Poco importa el hambre a esos mercenarios. Elurik, ten cuidado. El mundo es cruel y despiadado para los que no pueden defenderse. Álfida, ¿podemos hablar a solas? Es un buen chico. Pero ha salido un poco blando, sin una figura paterna. ¿Lo criaste tú? ¿Dónde estaban tus padres cuando era niño? Se los llevó la peste cuando tenía tres meses. No tienes pretendientes cuando estás amamantando a un bebé. Ahora cuéntame, ¿por qué has venido a buscarme? Vengo en nombre del regidor Birstan. ¿Quieres saber si podrías amarlo otra vez? ¿Enamorarme? Mi querido Birstan me recuerda. Sí. Yo también he pensado en él a veces. Pero debía cuidar de mi hermano y no pasarme la vida soñando despierta. Él nunca ha dejado de pensar en ti, Álfida. Ahora que su esposa Estrid regresa a Francia, me ha enviado a buscarte. ¿Cómo nos irían las cosas? Yo soy pobre. Siempre lo he sido. Él es el regidor. Dios mío, ¿qué hago? Le daré una oportunidad. Tengo que dársela. ¡Oh, Dios! Vendrá si se lo pides. Si encendemos una hoguera, acudirá a tu encuentro. Él, Ulrich. ¿Y esa hoguera no sirve la que está echando humo? Tengo que contarte algo. Mira quién es. Mi dulce flor de manzano. ¿De verdad eres tú? Lo soy. Aunque mis ojos tienen las huellas de los cuervos. Siguen resplandeciendo como cuando éramos niños. Eivor, ¿te ha contado todo? Sí, todo. ¿Y me aceptas, amor mío? Me va a explotar el corazón. Dale tiempo. Una llama reavivada apresuradamente no tardará en apagarse. Por supuesto. No te falta razón. Tenemos toda la vida para recuperar lo que perdimos. Espero que no nos lleve tanto. Y este muchacho es Ulrich, el hermano de Alfida. Hola, ilustre... Excelentísimo, señor. Soy Birstan. Mi nombre es Birstan. Eres un buen mozalbete. ¿Qué edad tienes? Diecinueve, señor. Es toda la familia que tengo, Birstan. Si me quedo, debes acogernos a los dos en tu corazón. Hemos cumplido la mitad del trato, Birstan. Volveré para hablar del resto. ¿Vamos a dejar Maldon? Así es, muchacho. Vais a vivir conmigo en Colchester. Quizá pueda enseñarte el arte de la caza. Ulrich, antes de iros, deberíais dar un largo y pausado paseo por el lago. Sí, sobre todo... Deja que estos dos follen. En plan de tú vete. Que tardas cuatro horas. No pasa nada. Es un paseo largo. Vale. Ahora hay que volver... Para hacer el secuestro. Supongo, ¿no? Que vendrá ahora el secuestro. Porque, ¿qué si no? Vale, un momento. Porque había un... Sí, secuestrado. Habrá con... Vale, encuentra a Rolo y habla con él. Ok. Vale, habrá en personajes, ¿no? Supongo que estará... Alfida, sí. Alfida, esta figura oscurecida en la historia, fue una campesina conocida por ser el amor de juventud de Birstan, el regidor de Essex. Casi todo lo que sabemos de ella procede de las cartas y diarios de Birstan, descifrados para la posteridad tan solo por investigadores lo bastante osados, como para sumergirse en su pomposa... En su prosa pomposa y azucarada. Echa un vistazo, Sinin. Vale, es allí. Es más para adelante, más para adelante. Vale, está justo ahí, ¿eh? Al final sí que era la traidora, ¿eh? Es que lo del amante no se sostenía, tío. Aguardad mi señal. Cuando me acerque a Estrid, debéis atacar. Seré tu hacha, Eibor. Pronto caerá la noche. Será el momento de atacar. De verdad. Saldrá bien el secuestro. La cagaremos. Este arco es increíble. Pero bueno, así ganamos otro... Otro aliado. Venga, vamos a secuestrarla. Y yo de verdad. De verdad, tío. Tenían que estar aquí. Esto es mierda, tío. ¡Vamos! Por los lados. ¡Vas a morir! ¡Muere! ¡Robadle su cerveza y sus mujeres! ¡Hoy venaremos como reyes! ¡Atacad por su patria! Estoy preparada cuando quieras. ¡Como quemas! ¡Me secuestran! ¡Me secuestran! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Cago en tus muertos ya! ¡Juntos lo ganaremos vencer! ¡Atrás, chuchos sajones! ¡La dama de Essex es nuestra! ¡Cuánta peña hay aquí, tío! ¡En serio, tío! ¡Basta! 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 ¡Tenemos ventaja! ¡Robadle su cerveza y sus mujeres! ¡Qué haces! ¡Hoy venaremos como reyes! ¡Nos vamos de aquí, coño, ya! ¡Tú te vienes conmigo! ¡Eh! ¡Basta, miserable danés! ¡Muérdame! ¡Me quemo! ¡No puedes huir! ¡Ah, que encima no puedo... ¡Madre mía! ¡Muere! ¡Eh! ¡Basta, miserable danés! ¡Guardias! ¡Ay, pobre de mí! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Esos vertidos no engañarían a un crío! ¡Suéltame, canalla! ¡Dios mío! Es que esto es una mierda, ¿eh? Lo digo desde ya. ¡Creo que me voy a desmayar de puro espanto! ¡Dios te maldita! ¡Sí, sí! Cuando quiera el caballo estarse quieto, ¿eh? ¿Dónde coño va el puto caballo, tío? ¡Esto es la polla, tío! ¡Esto es la polla, tío! ¡Suéltame, inmundo danés! ¡Vista, amor mío! ¡Mi amor! ¡Se va a estar quieto! Y yo el caballo es un mierda, tío. El puto caballo es un puto hijo de puta. Es así. Es un hijo de puta el caballo. ¡Qué pasa de mi virtud! ¿Te estás quieto? ¿Te estás quieto? ¿Te estás quieto aquí? Mira, me voy a cagar en tus muertos. ¡Tú sí que no aguantas, hijo de puta! ¡Venga! ¡Se acabó! ¿Sientes mi aliento en el fuego? ¿Acaso ningún sajón me salvará? ¿Pero esto es broma? ¿Esto es broma? ¿Ya te estás quieto? Vamos, esto parece broma, ¿eh? ¡Ay, de mí! ¡La coño ya! Mira, me voy a cagar en mis muertos. Que me van a seguir hasta aquí, tío. Los mierdas, ¿sabes? Que me siguen hasta aquí, tío. Iros a tomar por culo ya. Con vuestros muertos. ¡Una polla! ¡Voy a ir a pie! Coño ya, madre mía. ¡Qué agobio de misión! Ya está. Todo cuanto se interpone entre mi hogar y yo es un espumeante lienzo de olas y cieno. Enhorabuena, Rolo. A ti y a tus hombres. ¿Listos para zarpar? El siseante hijo de Loki bate las aguas entre ambas costas. Descansaremos y esperaremos a que amaine. Cuídate, pues. Los soldados de Birstan no buscarán a Estrid, pero los de Alfred sí. No es momento de preocuparse, Eivor. Esta noche festejaremos. Brindemos con hidromiel. Birstan se reunirá contigo mañana, al noreste de Colchester. ¿Mereces cuanto te prometió mi esposo, y más? Acompáñame si quieres, lejos de estos daneses... Señora. Eh... A la cara. Te la he tirado a la cara, Eivor. Por el martillo. Debería ir con Birstan. Seguro que estará de caza. Vale. Joder, otra vez ahí. Afianza tu alianza con Birstan. Ok. Pero antes... Yo venía para esto de aquí. Es más fácil desde Colchester que desde el otro. Está mucho más cerca. Vamos a salir de aquí corriendo. ¿Qué está hablando ese? Me atacarán en cuanto me vean. Que sí. Venga, que sí. Hasta luego. Jajaja. Hala, venga. Encima el tío está cazando todavía. Madre mía. ¿De qué? Si no has hecho nada. Quedarse ahí, anda. Vale, está allí en ese campamento. Vámonos, vámonos. Aquí no te aflige nada, ¿verdad, Percy? Solo te preocupa cuándo volverás a comer. Birstan. Estrid dijo que estarías aquí. Eivor, cielo. Tú que tomaste el arco de Eros y me reuniste con mi amor verdadero. ¿Tus Zengs no te han preguntado por qué no la buscas? Ja, por supuesto. Respondí que no había esperanza y me eché a sollozar y gemir en el sillón. Menudo espectáculo. Quizá no baste con eso. Déjala ya. El viento nos acaricia el rostro y estoy lejos de los chismorreos de Colchester. Venga, cacemos. Ah, que encima tengo que cazar contigo. Madre mía. ¿Te mueves o...? ¿Loco, te desbugueas? ¿Qué vamos a cazar? Jabalíes. Bestias majestuosas. Con su furia ardiente. Sus ojos llameantes y sus colmillos como espadas. Una vez conocí a una doncella escudera que batallaba a lomos de uno. Lo llamaba puerco osado. ¡Qué inusual! Tus relatos son dignos de oír. Pero nosotros no cabalgaremos a los jabalíes. Nos los comeremos. Un festín en honor a Álfila. ¿Un banquete por tu amante? Virstan, si descubren este ardil, el rey Alfred te despojará de tu título. Nuestra alianza sería en vano. No temas, seré discreto. Comeremos y beberemos en mi salón con algunos amigos y familiares. Allí será donde sellaremos nuestra amistad. El lama se celebró hace muy poco. ¿No me reconocerán? En absoluto. Eres un danés normal y corriente. Sí, súper normal. Además, con aquel caos, solo recordarán los gritos de Estrid. Estas son tus tierras. Confío en tu juicio. ¿Cómo está Álfila? Es una tea llameante. Nuestro amor vuelve a arder como si fuéramos adolescentes. Incluso Elric es bienvenido. Es como un hermano menor, pero más parecido a un hijo. ¿Cuánto me gustaría enseñarle? Ah, es aquí. El mejor jabalí del lugar. Sí, ¿y dónde está? Porque yo verlo no lo veo. ¿Dónde está el mejor jabalí? ¿Dónde está? ¿Dónde están los jabalíes? Ah, vale, allí. Vamos, el banquete no se preparará solo. Ya, ya. Son bestias temibles, pero sabrosas. No, por culo. Una flecha, un muerto. ¿Dónde hay otro? Allí. Hostia, está lejos, ¿eh? Bueno, están lejos. Van reapareciendo, más o menos. Vamos, el banquete no se preparará solo. Vamos, el banquete no se preparará solo. Me duele el brazo de arquero. ¿Qué te va a doler a ti, pero si los he cazado yo, tú? ¿Qué te va a doler a ti, pero si los he cazado yo, tú? Buena caza, Birstan. Ya es suficiente por hoy. Con esta presa ni mis zengs pasarán hambre. Y eso que son voraces cual lobo devorando mi cadáver. Quizás sean problemáticos, pero me divierten. Bien, se agradece después de tantos Jarls beligerantes y políticos rabiosos. Nos has traído la verdadera felicidad, Eivor. Te lo agradezco de todo corazón y colmado de júbilo. Birstan, un romántico sabueso que halló a su amor verdadero buscando en el taciturno refugio de sus recuerdos. ¡Hermosas palabras, amigo mío! ¡Hermosas palabras! ¡Ven aquí, Percy! ¡Pobre chucho! No has asustado ni a un jabalí. No sé por qué aún te traigo de caza. Ahora, ¿otro teleport? Venga. Uy, no. Ahí. Qué tontería de misión, ¿no? Quiero decir... ¿No? No hay nada interesante. Simplemente es... Ayudar a este tío a encontrar a otra nueva mujer y ya está. Tampoco ha sido... Esta misión fácilmente yo no la habría puesto de principal. Todas son principales. Es que lo curioso es que todas son principales. Todas. Incluido estas. Pero estas misiones yo no las habría puesto de principal. De verdad os lo digo. No las habría puesto... Para avanzar en la historia. Lo malo es que son necesarias. Eso es lo malo. Hasta ahora todas han sido... Importantes menos esta. Menos esta. Todas las demás han sido importantes. Pero esta, ¿no? Esta ha sido completamente el arco de relleno del anime. Literalmente ha sido el arco de relleno del anime. Estas misiones. Me prometiste que jamás nos separaríamos. Ni despiertos, ni en sueños. Ya te estás escabullendo para cazar. ¡Ja, ja, ja! Para el festín pastelito. Tenemos una gran deuda con nuestro amigo. Y le prometí que se la pagaría con un lechón y cerveza. Hermana, ¿es que has olvidado dónde estás? Tengo derecho a ser feliz, ¿eh, Lurik? ¿O acaso debo ser siempre tu niñera, cachorro desagradecido? Sé feliz, pues. Pero te humillas cada noche retozando y sudando con este jamón mantecoso. Silencio, chiquillo. Yo también puedo contar mi verdad. ¿Y qué verdad es esa? ¿Que has vuelto con un hombre caprichoso que te abandonó hace años por su mascotita de Francia? ¿Y que luego pagó a este danés para que fingiera su secuestro? Cuidado, muchacho. ¿Y que dejas que te olisquee, te manosé y te lleve al catre a cambio de promesas? Todo es ex murmura. Él todavía está casado. Acaban de secuestrar a su esposa. Y tú no eres más que su... Que su... Soy la madre de su hijo, crío insolente. ¿Hijo? ¿Alfida? Es... Por favor, hijo mío. Yo... No es su hermana. Es su hijo. Te perdonaré por esto. Y él es su padre. Es su... Señor, traigo buenas noticias. Hoy Dios no sonríe. Los hombres de Alfred han encontrado a Estrid. Ahora mismo van a rescatarla. Vaya putada, ¿no? No permitiré que el plan fracase. No hay nada seguro. Hasta que lleguen a Francia. Deja que yo arregle esto. Y un día cuando te lo pida, acudirás a mí. Puedes contar con ello, amigo. Hostia puta. Son sus padres. ¿Cuántas veces he querido decir? Habla con Rolo. Vale. Vale. Esto acaba de... De pegar un girito, ¿no? Acaba de pegar un pequeño girito esto. El caballo tarda en venir, ¿eh? El hijo de puta. Venga, cabalga rápido. Me da una rabia que en ciudades vaya así de lento. ¿Por qué? ¿Por qué trotas? No trotes. Ve tirando. Eso es. Ve tirando, coño. Y yo, de verdad, me estás diciendo que no cabe por ahí, tío. Madre mía, de verdad. O sea, los terrenos llenos de piedras me dan un porculo, tío. ¿Por qué tanta piedra, tío? Madre de Dios. Sí, hombre. Largado. Es que todavía no se habrán ido, los gilipollas, ¿verdad? Míralos. Aún están aquí. La madre que los parió. ¿Qué hacéis aquí todavía? ¿Qué hacéis aquí todavía? ¡Hostia! Anda. Muy bien, hijos de puta. ¡Muerto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, eh! ¡Muerto, menos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡Has rompido todo el cuello! ¡Ahí está! ¡Me han callado, hombre! ¡Ahí está! 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 Toma por culo ya. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, hombre! ¡ devam! Oye Pero bueno Va por culo Fuera de aquí Y yo hermano Escúchame, ¿se va a acabar esto ya algún día? Madre mía Estrid, te prometí que te libraría de tu vida en Wessex Frankie aguarda tu regreso Parte ya con la bendición de Aegir Te echaré de menos, Eibor Cuando pase el invierno, el verano te cubrirá con un manto de flores Pues eres la belleza Belleza que no se marchita Diosa Freya, dame más de eso Ven, cuida de ella, Rolo de corazón recio Si vuelves a recalar en orillas inglesas Te esperaré en mi hogar Rolo se podría quedar con nosotros, la verdad En plan, escúchame Bien, están a salvo Birstan cumplió su parte del trato Y Estrid ha puesto rumbo a Francia Volveré con Randi Y ahora tengo que volver con Randi Vale, ya hemos terminado en Essex Ok Perfecto Que me han dado una runa, ¿no? Y un par de habilidades más Un permés Está guapo el retorno de proyectil este Vale Toca volver Aquí Y ahora, ¿dónde tendríamos que ir? Ahora sí que vamos a Sucexe, ¿no? Sí Literalmente vamos a Sucexe Debería de haberme completado ayer El mapa de Lincolnshire Porque después de Sucexe Es lo que tocaría Eibor En Essex Hice de alcahuete Y rompecorazones Una forma fácil De forjar una alianza Pero Centrémonos en la guerra Y la diplomacia Entendido Gracias, Eibor Ah, mira Un Joms vikingo reclutado ¡Ojo! Rolo es un Joms vikingo Vamos a Vamos a Iniciar Quiero ver el mapa De las alianzas Sucexe Y Lo dejamos Por hoy Ahora viene aquí Esto ¿No? Sí, ¿no? Sí, sí, sí 190 250 160 Sí, por poder Después viene esto Sí Sería 160 160 190 Que es la ciudad de York Y 250 No dejo de pensar en Sussex Sussex La decisión es tuya Cuantas más alianzas tengas Mayor será tu oportunidad De vencer Tengo un montón de peña Saqueo desde el sur Y a mi regreso traeré de vuelta a Sigurd Te lo prometo Bien Informaré a nuestros aliados de inmediato Reúnete con Basim cuando puedas Ya debería estar en Croydon Croydon Tengo una carta, eh Está lejitos, eh Bueno Desde aquí para acá no hay tanto Tengo una carta Vamos a leerla y dejamos el capítulo por hoy aquí Ha llegado De Birstan Hola Eivor Te he enviado un pequeño obsequio Estoy convencido de que este arco te gustará Ojalá pudiera hacer más Me has ayudado a volver al buen camino Y recuperar mi relación con Álfida Jamás lo olvidaré Gracias Eivor Me ha dado un arco Arco de brío Es de cazador Pero a mi me gustan los de depredador, tío Mira, puedo subir Las flechas, por fin Aquí que necesito un montón Pero bueno Por fin puedo subir las flechitas Vale En el siguiente capítulo empezaremos desde aquí ¿Vale? Desde Desde Croydon Así que chicos Chicas En el siguiente capítulo Vamos a ir directamente A por nuestro hermano Sigurd Que tendrá el brazo amputado Pero bueno Veremos que ocurre Ahora viene lo interesante Ahora es cuando empieza lo interesante Así que chicos Chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado el dislike Si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Si queréis apoyar el canal Solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentar Y activar la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed Valhalla Hasta otra Zagales Zagales Zagales